Este jueves llegaron a Acapulco, procedente de China, 8,672 enseres como parte del Plan Marina en su fase de recuperación a la población civil del estado de Guerrero tras el paso del huracán Otis. Fueron 6,174 refrigeradores y 2,498 estufas. Como parte del Plan Conjunto Sedena-Semar Traslado de Enceres procedentes de China, arribaron al puerto de Acapulco el buque logístico ARM Isla Tiburón y el buque anfibio ARM Usumacinta, con el tercer embarque de enseres, mismos que serán distribuidos a la población guerrerense afectada. Hasta el momento, desde el puerto de Manzanillo hacia Acapulco se han trasladado un total de 19,398 refrigeradores y 4,070 estufas. Estas acciones se llevan a cabo dentro del Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la Población Afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez, donde se estipula que a todas las familias damnificadas se les entregará un paquete de enseres domésticos, que consiste en un colchón, una estufa, un refrigerador, un ventilador y una vajilla. Para RTG Noticias, informo Valeria Juárez.